Tengo al otro lado de la línea de Skype a Manu Agudo. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vale, quiero saludarte. Manu, vamos prácticamente en el mismo equipo, ¿eh? Hemos salido los dos muy... ¡Ay, muy bien, muy bien! Que nos comentaste en una de las últimas ruedas de prensa, ¿no? Que estabas un poco en plan viejoven, ¿no? Y que querías actualizar tu look. Cuéntanos, ¿cómo lo llevas ahí en Badajoz? Porque creo que también ha estado un poquito pachucho. Sí, bueno, lo primero, he vuelto otra vez a mis camisitas de mayor. No quiero decir que la tuya también sea, pero bueno, aquel día riesgué un poquito con la ropa y creo que he vuelto a mi ropa normal. Y bueno, pues sí, estuve un poquito malo al irme de Córdoba, pero tampoco mucho más. Estuve unos días fiebre, una tos seca y me tiré un mes en casa tranquilo y se me quitó y fue fenomenal. Ante todo, Manu, quiero felicitarte, ya lo he hecho por teléfono previamente, pero quiero felicitarte por esa renovación como entrenador del Córdoba. Te preguntamos en tu última rueda de prensa qué tal veías el proyecto de la próxima temporada, parecía que mostrabas tus reticencias, incluso alguna de tus respuestas parecía que sonaba despedida, pero finalmente hay acuerdos. Ahí te tenemos en pantalla con Javier González Calvo, estuviste ayer en el Arcángel, firmando ese contrato para dar continuidad a ese proyecto al que tanto cariño le has puesto. Estoy viendo las fotos y la verdad que es curioso porque nunca había firmado un contrato con mascarilla y demás y la verdad que fue un poco raro en ese sentido. Pero sí que es verdad que tenemos una ilusión grandísima porque el sentarme y hablar con Javier y con su equipo de trabajo y ver cómo están trabajando y todo lo que están haciendo por que estemos tranquilos y podamos realizar nuestro trabajo con normalidad, la verdad que la palabra es ilusionante. Simplemente con hablar cinco minutos con ellos todo se hizo y la verdad que tengo una ilusión tremenda y solamente puedo trabajar y trabajar para devolver esa confianza que han depositado en mí y bueno, estoy súper agradecido. ¿Te vas a mantener, Manu, te vas a mantener tú aquí en Córdoba, tu mujer allí en Extremadura? ¿Vas a conseguir traértela? ¿Cómo lo vas a conciliar? No, seguiré en Córdoba, la verdad que es una ciudad que me siento muy cómodo, me encanta, ya te dije que estoy súper a gusto aquí y en el momento que se ha estabilizado todo lo estadeportivo estoy súper contento con mi equipo, con mi cuerpo técnico, con mis jugadoras y con todo y al final estoy donde quiero estar y súper agradecido y muy contento y la palabra es ilusionado. No sé, Manu, si me puedes permitir la licencia de que te pida que nos cuentes que más allá de un entrenador ha sido prácticamente un padre para varias de las chicas que la crisis económica que se llevó por delante al presidente del Córdoba, Jesús León, que os provocó esos retrasos en los impagos te hizo, bueno, meterte en una labor psicológica de apoyo a las chicas que, bueno, supongo que ahorita a ti te habrá curtido mucho. Sí, quizás por lo que llegué a dudar si continuar o no era porque mentalmente estaba agotado, ha sido una temporada muy dura en la que he tenido que controlar muchos más aspectos de los que un entrenador debe de controlar pero bueno, al final yo era la cabeza visible, era el líder de este proyecto y tenía que estar a la altura de las circunstancias. También es cierto que acabé un poquito agotado y el continuar o no dependía simplemente de mi estado anímico para poder dar un buen servicio a mis jugadoras y sobre todo la responsabilidad que conlleva ser el primer entrenador del Córdoba por lo menos para mí. Tengo un respeto enorme a este club, un club histórico y pienso que la persona que esté tiene que estar al 100%. Al ver a mis jugadoras que confían en mí y la afición, el cariño que me ha demostrado siempre yo solamente puedo pensar en devolverle ese cariño a base de trabajo y dejarme el alma porque el fútbol femenino cordobés llegue lo más alto posible y para eso voy a trabajar duro y espero que podáis estar siempre con nosotros como este año PTV porque la verdad que ha habéis sido un apoyo impresionante y vamos a luchar para poder para que toda la afición se sienta orgullosa de mis jugadoras, del Córdoba femenino y del fútbol femenino en general. Que no te quepa duda, Manu, que en cuanto nos permitan por tema de derechos estar con el Córdoba femenino ahí estaremos dando los partidos como ya hicimos la temporada pasada porque el fútbol femenino se lo merece y más este proyecto del Córdoba con muchas chicas de la casa. Ha empezado el edificio por los cimientos. Manu, el hecho de que te quedes va a hacer que buena parte o prácticamente todo el bloque de la temporada pasada siga adelante, ¿se prevén muchos cambios? Yo soy partidario de continuar con la base del año pasado que era una base muy buena. Tanto mis jugadoras como yo tenemos esa necesidad de saber si con una estructura sólida como la que se está forjando ahora y solamente centrarnos en lo deportivo, ver hasta dónde podemos llegar porque sí que es cierto que las chicas han competido a un nivel altísimo. Entonces, a partir de ahí, mi idea y yo creo que la de Francisco Aviles, que es nuestro director deportivo, es seguir con la gran mayoría de las chicas y sumar cuatro o cinco fichajes de una calidad muy alta para poder dar ese plus de calidad de equipo, sobre todo en los últimos metros, que es donde más problemas hemos tenido esta temporada. Pero sí que es verdad que se lo merecen, se merecen vivir la parte bonita del fútbol y este año que solamente se centren en entrenar, en disfrutar de esto y en devolver el cariño que recibimos el año pasado. Claro que no me canso de decirlo, que la afición estuvo de diez y se me ponen los pelos de punta cada vez que lo pienso porque fueron las personas que nos sujetaron en los momentos que más lo necesitábamos y estamos súper agradecidos. Y todo el trabajo que vamos a hacer, lo principal es por devolverle el cariño a la afición que tanto nos aportó el año pasado y que espero que este año estén mucho más con nosotros y podamos disfrutar todos juntos. Además, Manu, parece que va a ser con una ciudad deportiva más interesante, más acogedora, con las palmeras podadas, también eso influye, ¿no?, con nuevos vestuarios. No te escucho. Sí, te decía, Manu, que hablabas del valor de la afición y que parece que con la labor del corda club de fútbol, que ha puesto foco en los trabajos de la ciudad deportiva, vais a tener un recinto más saludable, ¿no?, con las palmeras podadas, con aquello más adecentado, con mejores vestuarios para, bueno, todo suma, ¿no?, para incrementar el rendimiento deportivo. Sí, mira, ayer estuvimos hablando con Javier un buen rato, tuvimos una reunión con él y con su equipo técnico y la verdad que yo se lo dije, digo, Javier, no sé si ponerme a llorar de alegría o no sé qué hacer porque la verdad que todo lo que nos decía eran cosas muy coherentes, van a apostar por el fútbol femenino, estamos viendo cómo están trabajando en el masculino y eso también se va a utilizar para las chicas y yo se lo dije, digo, no sé si llorar de alegría después de todo lo que hemos pasado, pero la verdad que nos da mucha fuerza para poder presentar una temporada muy ilusionante, que es la palabra. Todo lo que están haciendo es un nivel de equipos de primera división, que es lo que se merece el Córdoba y vamos a luchar mucho por devolver todo ese cariño a todo el mundo. Y gracias también, desde aquí quiero dar las gracias a Infinity porque, bueno, el llegar a, el que apuesten por el fútbol femenino pues no es muy común, no estamos acostumbrados y esa gente lo están haciendo, pero lo están haciendo y lo están demostrando y desde aquí públicamente pues como entrenador del equipo quiero agradecérselo y que no les vamos a defraudar. Manu, hay un nombre propio, el de Wifi, que quiero que nos transmitas que no es por generación espontánea, que hay un trabajo concienzudo en la base del Córdoba. ¿Qué nos pueden ofrecer las chicas pequeñitas, las jóvenes, a medio y largo plazo? ¿Tienes alguna ya que está parada en el salto? ¿Cómo ves tú que estás muy pendiente también de todos los escalafones inferiores? Bueno, ya me conocéis un poco. Yo soy partidario de invertir en formación para las chicas porque sí que es verdad que tenemos una cantera en Córdoba de jugadoras con una calidad brutal. El caso de Wifi, pero próximamente pueden salir varias jugadoras muy, muy interesantes y al final tienen que ser las jugadoras que estén ahí, que den idea a este proyecto. Wifi está, no tenemos prisa con ella, como hemos hablado en algunas ocasiones, porque es una chica que tiene mucha calidad, tiene mucha proyección, pero sí que es cierto que es muy joven y vamos a cuidarla, vamos a animarla para que pueda llegar a... Y yo creo que va a llegar a ser una de las mejores jugadoras de la Liga Iberdrola en los próximos años porque, ya te digo, tiene una calidad y un físico impresionante. Pero sí que vamos a cuidar mucho la cantera y vamos a invertir, ya lo dijeron Javier y demás, que van a invertir en la cantera, porque al final tener un equipo hecho de canteranas y de gente que sientan los colores y que sientan el escudo, hace que todo sea mucho más fácil. Pues ya por último, Manu, te quiero preguntar. Se cortó la competición, el Córdoba siempre lejos de la zona de descenso, en esa zona media alta, había estado peleando toda la temporada, en este grupo sur del reto Iberdrola, para la próxima campaña, que no sabemos cómo arrancará, qué perspectivas tiene. ¿Va a aceptar el Córdoba peleando en la zona alta? ¿El objetivo es el ascenso? ¿Hay que ir paso a paso? ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, sí que es cierto que este año nos condenaron los partidos de las islas, que no estuvimos quizás a la altura, tuvimos un beivén de emociones que nos afectó en la competición, pero habiendo ganado algún partido que otro, podemos haber quedado entre los cinco primeros. Este año vamos a trabajar el doble, vamos a ser más humildes incluso que el año pasado, vamos a trabajar muchísimo, con una ilusión tremenda, pero yo soy consciente de que si mis jugadoras dan el máximo nivel, si yo soy capaz de sacar el máximo rendimiento a mi equipo, podemos estar entre los cinco primeros y podemos luchar por soñar, que es lo que os dije el año pasado. Vamos a trabajar, vamos a ir con mucha humildad, pero vamos a soñar. Y si se junta la afición, si se junta los medios de comunicación, si se junta el equipo, si se une, si todos somos una piña y todos creemos y disfrutamos de esto juntos, yo estoy seguro que vamos a vivir momentos maravillosos y al final va a ser bueno para todos. Yo estoy convencido. Muy bien, Manu. Pues nada, ya solo me queda desear verte pronto por esa rueda de prensa que tenemos en Arcángel, verte aparecer arreglado pero informal con ese toque y siempre son interesantes tus ruedas de prensa ante los partidos del Córdoba femenino que quiera dar un pasito más y que ha empezado con buen pie, renovándote para la próxima temporada. Un abrazo fuerte, Manu. Muchísimas gracias, cuídense y nos vemos muy pronto. Las palabras de Manu.